Me da muchísimo gusto saludar al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Es un gusto estar aquí en tu programa. Gracias por la invitación. ¿Es un cambio de persona o un cambio de visión en la Secretaría de Hacienda? Tanto gente de Morena como gente de la oposición a la Cuarta Transformación hablan de la necesidad de un cambio en la economía. No, yo creo que la visión es una visión muy clara y la visión que se fue implementando a lo largo de los últimos meses, yo mismo contribuí a la construcción de ella. Y si me permitieras, yo te diría cuáles son las tres o cuatro premisas fundamentales. Primero, el país necesita crecer más, ha crecido muy poco desde 1983. Segundo, necesita tener un crecimiento que sea incluyente, es decir, que sea más justo a lo largo de las regiones, a lo largo de los géneros, necesitamos que las mujeres sean muchísimo más partícipes que la economía, permita que las mujeres sean mucho más partícipes en las actividades económicas entre grupos sociales. Pero eso requiere una serie de condiciones muy específicas. Necesita, en primer lugar, de un entorno macroeconómico estable, necesita de un manejo responsable de las finanzas públicas, y ahí me parece que nosotros hemos sido muy consistentes, y la clase principal, si me permites recordarlo, es para este año un objetivo de un superávit primario de 1% del PIB. Y uno o dos elementos adicionales que contribuyen a tener un entorno macroeconómico estable es tener estabilidad en los precios, y eso requiere que nosotros mantengamos la sana distancia y el respeto irrestricto que hemos tenido hasta ahora con el Banco de México. Hay quienes hablan de, desde el punto de vista ideológico, de cambiar el neoliberalismo, y otros que hablan de que la economía está mal. ¿Cuál es la situación, Arturo, de la economía desde tu punto de vista? ¿Qué tan cerca, qué tan lejos estamos de una recesión? No, yo no creo que estamos hoy. Estamos claramente en un proceso de desaceleración. Uno de los elementos más preocupantes es la desaceleración global. Difícilmente en los últimos años se ha visto una preocupación, probablemente desde la gran recesión. Hace algunas semanas yo tuve oportunidad de participar en algunas de las reuniones preparatorias del G20 y después en la reunión de líderes del G20. Y yo te diría que a nivel global hay una serie de preocupaciones muy específicas. Primero, una desaceleración global, que es sobre todo muchísimo más marcada en China y en Europa que en Estados Unidos. Segundo, tensiones comerciales muy, muy importantes, dentro de las cuales la más significativa es la tensión comercial que existe entre Estados Unidos. Pero hace un mes a esa se había sumado temporalmente y me parece que ya pudimos capotearla, la que había entre Estados Unidos y México, entre Estados Unidos y nuestro país. Y después una serie de elementos que no está claro cómo se van a ir procesando. El más importante seguramente es el tema del Brexit. Por el otro lado, también hay algunos signos que permiten que uno sea un poquito más optimista que ellos. Ante el proceso de aceleración global, lo que hay es, por ejemplo, señales muy claras del Banco de la Reserva Federal de que va a disminuir las tasas de interés, lo cual se convierte en un elemento de estímulo. Entonces, el contexto internacional no es el más adecuado y es en ese contexto donde nosotros tenemos que operar. Hay dos cosas que tenemos que hacer. Entonces, nosotros tenemos que separar una visión del corto plazo o los elementos asociados al manejo de la coyuntura de los de largo plazo. En cuanto al corto plazo, pues claramente está esta desaceleración. Y lo que nosotros tenemos que hacer es tener un mensaje muy consistente y muy congruente hacia los mercados, al público inversionista y a los ciudadanos en general, para que haya más inversión en nuestro país. En la medida en que haya más inversión en nuestro país, habrá mejores empleos y mejores pagos. A ver, ahí te interrumpo. Hay quienes, las calificadoras, hablan mucho del respeto a los contratos, de las señales claras del gobierno. ¿Cómo mandar un mensaje claro? ¿Cómo mandar un mensaje correcto? Porque ciertamente parte de la desaceleración en la economía mexicana tiene que ver con un menor ritmo de inversión privada. Sí, 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 por supuesto. Y lo que nosotros tenemos que es, primero, que articular mejor el discurso hacia adentro del gobierno y después comunicarlo mejor y de manera más consistente hacia afuera. Y tenemos que aprovechar todos los espacios para ello, las reuniones con los inversionistas, los espacios de discusión técnica con las calificadoras, pero también, en ese sentido, te lo agradezco, muchos espacios como este. Es decir, tenemos que estar en todas las canchas en las que sea necesario mandando un mensaje que tiene que ser muy consistente. Es que yo creo que parte de la política económica se hace explicándola, ¿no? ¿Cómo...? No, la comunicación es muy importante para que haya tranquilidad, pero también tiene una dimensión adicional. Nosotros tenemos la obligación de transmitirle a los ciudadanos y de proveerle de información sobre su país. Es decir, la información que nosotros tenemos no es un activo, no es una propiedad de hacienda, es información y detalles finos del desempeño de la economía, que es la economía de todos los mexicanos. Y nosotros tenemos la obligación de transparentarla, de hacerla pública y de hacerlo público de una forma que sea entendible para todos los sectores. Después de la salida de tu antecesor, es claro que hay que hacer ciertos ajustes en la relación con la banca de desarrollo, con oficialía mayor, con la parte energética del gobierno. ¿Cómo vas a hacer estos ajustes? ¿Cómo vas a...? Incluso yo pondría la propia oficina de la presidencia. ¿Cómo ajustar, cómo limar asperezas con esta parte? Mira, yo comentaba con un colega hace un par de horas que uno no asume las responsabilidades públicas en abstracto, los asume en un contexto muy específico. Y este es el contexto que a mí me tocó. Y en ese sentido, la primera responsabilidad que yo tengo es tejer y fortalecer los lazos de la Secretaría de Hacienda hacia adentro de la Secretaría de Hacienda para asegurarnos que hay trabajos coordinados y con los distintos entes del gobierno. El sector energético, como tú señalaste, la banca de desarrollo, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Por mi rol anterior, mi rol como subsecretario del RAM y como encarajado de la Secretaría de Ingresos, yo tenía participaciones en muchos de estos foros. Por ejemplo, yo era concesero en el Consejo de Pemex, en el Consejo PCFE. Participé colaborando de manera directísima en el proceso de negociación de los bonos del aeropuerto con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, etc. Entonces, yo ya había venido construyendo estas relaciones y ahora lo que voy a hacer es abonar sobre ellas y asegurarnos. Y ese es un rol natural de la Secretaría de Hacienda, por cierto, David, de ser un ente transversal. Todas las secretarías operan con presupuesto y, por lo tanto, hay una relación estrecha entre la Secretaría de Hacienda y todos estos entes. Ahora, en el tema fiscal, has hablado ya en un par de ocasiones, por lo menos, de hacer ajustes fiscales. Tú estabas encargado del diseño de la política fiscal. Es un tema de coordinación con el SAT. ¿En qué estás pensando en los ajustes de la política fiscal? Mira, en la parte estrictamente tributaria y de recaudación, que es la que le toca, por un lado al SAT y por otro a las áreas de política tributaria, nosotros tenemos una estrategia muy claramente definida, que es tenemos que fortalecer los ingresos por la vía de la administración tributaria los primeros tres años y eso nos va a permitir encontrar el espacio para hacer un planteamiento de una estructura tributaria más justa y más equitativa para el país en la segunda mitad de la administración. Y déjame ponerlo, tratar de ponerlo en términos muy llanos. Primero, plantear la problemática. Todos los gobiernos, todos los países viven de la recaudación. Te doy un par de ejemplos extremos. Dinamarca y Francia recaudan alrededor del 46% del PIB. Un país como Guatemala recauda únicamente el 11% del PIB. Un país como Haití recauda únicamente el 10.5% del PIB. Nuestro país recauda el 13% del PIB. Un poquito más ya, pero solamente el 13%. De la forma en la que hemos compensado es con los ingresos petroleros y otros ingresos no tributarios y como te imaginarás, los petroleros han venido disminuyendo en los últimos años. Entonces, está muy claro, yo tengo muy claro, que para que nosotros podamos crecer y tener un Estado que esté proveyendo mejores servicios, tenemos que buscar formas más eficientes en las que todos los mexicanos tengamos que contribuir. Pero eso requiere también que sea muy claro el destino de esos recursos, es decir, que los mexicanos tengan certeza de hacia dónde van esos recursos. Sus recursos tienen que ir a educación, tienen que ir a salud, a la promoción del empleo, a inversión, etc. Y en eso vamos a estar tejiendo en los primeros tres años. Ahora, ¿cómo coordinarte con la parte energética que se ha convertido por diseño del propio gobierno en un demandante de ingresos masivos? ¿Cómo coordinarte, cómo llegar al plan de negocios? ¿Cómo aguantar esta parte, Arturo? No, mira, hay que invertirlo en eso. Yo te diría que no tengo ningún empacho en admitirlo. Una vez que se me nombró secretario de Finanzas, mi primera llamada fue a Octavio Romero, el director general de Pemex. Él y yo fuimos ex-colegas en la administración de los proyectos. En el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, en el gobierno del Distrito Federal, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, trabajamos muy bien juntos, tenemos una relación de confianza y sobre esa relación de confianza tenemos que construir ahora una relación de colaboración cotidiana. La relación de Pemex con Hacienda o de Hacienda con Pemex no puede ser una relación esporádica. Pemex es el activo principal del gobierno federal, es probablemente el activo principal de la nación o uno de los activos principales de la nación y lo tenemos que cuidar, lo tenemos que proteger y tenemos que estar seguros que embonan perfectamente el programa de financiamiento del gobierno federal con el programa de financiamiento a las inversiones de Pemex. Arturo, quiero agradecerte muchísimo que me hayas tomado la llamada y verdaderamente muchas felicidades. Creo que vas a tener un gran trabajo como secretario de Hacienda. Yo que te conozco ya hace muchos años, creo que eres la persona correcta en el momento correcto. Te mando un abrazo con mucho cariño. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!